Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Wolo y bienvenidos en el día de hoy a un vídeo bastante especial. En el día de hoy vengo a hablar de Samuel Umtiti, nuevo jugador del FC Barcelona. No es 100% oficial, pero todos los medios y fuentes cercanas al club dan por hecho el fichaje por unos 30 millones de euros y firmaría por 5 temporadas con el club. Me gustaría hablar de más o menos lo que he podido ver de él como juega, también de qué me parece su fichaje y sobre todo de si creo que el club hace bien o no fichando a este jovencísimo jugador. De fondo, mientras comento lo que os he dicho ahora hace un momento, os iré dejando un par de jugadas de él en la vida real, ¿vale? El vídeo no es mío, tendréis el canal del chico que ha hecho el vídeo en la descripción y el vídeo, ¿vale? Para que lo veáis, ya que no pondré todo el vídeo completo, solo pondré unos cachitos que más me han gustado y que creo que sería bueno aportar. Samuel Umtiti nació en Camerún, pero está nacionalizado francés. Con dos años, su familia se trasladó de su país natal hacia Francia y con tan solo 5 años empezó a jugar en un club de Lyon con un par de amigos suyos. Con tan solo 8 años, el Olympique de Lyon se fijó en él y lo fichó. Y desde bien pequeñito empezó jugando delantero, pero con los años retrasó su posición hasta ser defensa. Actualmente, de manera oficial, sigue jugando con el Olympique de Lyon. Además, esta temporada ha sido un líder en el equipo, ha madurado más y con tan solo 22 añitos. Muchos equipos se han interesado en él, entre ellos el FC Barcelona, que ya os he dicho antes que parece que ya es prácticamente jugador del club. Pero lo he dicho, muchos equipos se han interesado por él, tanto Real Madrid hasta muchos equipos de Inglaterra e incluso el PSG. No solo en este mercado de fichajes, el año pasado también tuvo buenas ofertas para marcharse en Francia, pero optó por seguir progresando y acumulando minutos en el Olympique de Lyon. Y creo que hasta ahora lo que ha hecho sus decisiones han sido positivas. En mi opinión, su perfil sí que encaja con el Barça. Oumtiti destaca por su gran visión de juego y por la calidad de su salida de balón. Cualidad en la cual desde el Barça hay que reconocer que se valora demasiado, incluso muchas, demasiado, ¿vale? O sea, hay grandes centrales que no los hemos fichado porque a lo mejor su salida de balón no es tan limpia, pero bueno, ya sabemos cómo es el tema del Barça y su estilo que tenemos que tener un juego muy predefinido y muy claro. Tiene un juego defensivo interesante ya que tiene una inteligencia táctica por encima de la media, lo cual le permite actuar e anticipar siempre con bastante eficacia y tiene la calma y la serenidad de un veterano a pesar de que es muy joven. Físicamente os puedo decir que es un portento muy rápido y sobre todo muy contundente en las jugadas. No duda, él va por todas y suele solventar casi todas sus acciones bastante correctamente, ¿vale? Bastante bien. Aunque es cierto que tiene un par de puntos que a lo mejor tiene que mejorar. Uno de ellos es su juego aéreo y segundo, su juego con la pierna derecha. Es un zurdo muy cerrado, ¿vale? Que para jugar de lateral, como por ejemplo Jordi Alba, puede incluso irle bien, pero de central, el Barça creo que necesita tener bastante habilidad con las dos piernas. También quiero destacar el tema de su polivalencia. Su buena visión de juego y físico le permite jugar de lateral y os puedo decir que le he visto un par de goles interesantes desde esa posición. Os recomiendo que busquéis un gol al Tottenham en el año 2003, que es una barbaridad como le pega al balón en ese partido. Aunque es cierto que jugar de lateral en el Barça puede llegar a ser un poquito complicado porque, ya lo he dicho, en el Barça hay que tener bastantes cualidades para jugar en posiciones como por ejemplo lateral o centrocampista y a lo mejor no tiene tiro las piernas. Obviamente tiene cosas por mejorar y pulir, pero hasta ahora lo poco que he podido ver y leer de él me ha gustado bastante. Robert Fernández, el actual director deportivo del Barça, está convencido de que un tite es la mejor opción actualmente. Y todo y que muchas veces han salido noticias de que Luis Enrique tiene dudas, también han salido noticias diciendo que está convencido de su fichaje. Yo últimamente me hago mucho caso a la prensa porque ya sabemos que en estas épocas lo que interesa es vender y se dice de todo. Y lo dicho, parece ser que desde el club se ve positivamente a esta incorporación y además es un precio que no está mal viendo lo que se ha llegado a pagar por algunos jugadores como por ejemplo Bailey del Villarreal al Manchester United que no digo que sea más central pero, coño, son 40 millones por un jugador que aún está un poco por hacer. Y viendo un poco la situación de Marquinhos y Laporte, pues este fichaje no me parece ninguna locura e incluso bastante bien. Creo que desde el club se han hecho bien las cosas con este fichaje, se ha fogueado fogo lento, pero llevan tiempo analizando su juego, si realmente puede adaptarse el Barça. Además viene recomendado por Erika Vidal que es muy parecido al caso, viene del mismo equipo, del mismo país, es francés también y encima podemos decir que Vidal jugaba de lateral y central y lo hacía con mucha solvencia. Sin duda creo que puede ser un gran fichaje para el Barça que le vendrá muy bien, sobre todo tras la salida de Bartra y tras la a lo mejor posible salida de Masiano, que supongo que no, pero, y espero también que no, pero bueno, siempre hay que tener las espaldas bien cubiertas. Y nada, llega vuestro momento, en los comentarios tenéis que comentar que os ha parecido este nuevo fichaje del Barça o posible nuevo fichaje del Barça. Ya os digo mi opinión, es que me parece buena incorporación y además mucha juventud y con bastante progresión por delante. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si es así espero que dejéis un buen like, repito en los comentarios opinad y también me gustaría saber si queréis ver algún tipo de vídeo, algún vídeo de este tipo con otro jugador. Seguidme en todas mis redes sociales que las tenéis en la descripción, también podéis suscribiros a mi canal si os gustan mis vídeos si queréis seguir disfrutando de mi contenido y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, repito, un saludito a todos y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.